Y llegamos a la gala de esta noche, el momento oficial en el que abrimos un año más nuestra feria. Una feria donde el encanto principal le hacen posible el carácter de su gente. Que en estos días festivos se vuelcan en salir a la calle participando y en recibir a todos los que nos visitan. Y que con el paso de los años hemos conseguido que la feria tenga identidad propia, la personalidad de Casare. Quería empezar diciendo que es para mí un honor siempre dirigirme a todos vosotros y lo es más cuando llega la feria. Es una oportunidad que quiero aprovechar para expresar la suerte que he tenido a lo largo de mi vida política por haber dedicado gran parte de este tiempo a trabajar por el bien de mi pueblo. Haciendo lo que más me gusta que es compartir con mis vecinos y vecinas todos los acontecimientos y transformaciones que Casare ha tenido en la última década. Ana Mata Ledesma, que viene acompañado por su hermano Antonio Mata. Vamos a pedir a Vanessa que nos dé la banda para que Antonio le imponga la banda de Dama de Honor de la Corte Infantil a Ana Mata. Un fuerte aplauso. Ana Sedeño Santos, Israel Jiménez, un amigo que le acompaña a Ana Sedeño. Bueno, así, Vanessa nos ayuda, que no es fácil, no es fácil y menos cuando hay un montón de gente viéndote. ¡Un fuerte aplauso! Y ahora falta, Ana, la diadema que se ha vuelto a perder. La diadema. Ana, mira dónde venía la diadema. Diadema de Dama. ¡Fuerte aplauso para la Dama Ana! ¡Gracias! Eva Trujillano, Pineda, junto a Team Drunkers y Honor, la banda de Dama de Honor, antes de que busquemos de nuevo la diadema. No, no es fácil, no es fácil. No se pongan ustedes así porque no es fácil. Y ahora el fuerte aplauso. ¡Gracias! Diadema de Dama de Honor, Eva Trujillano. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Fuerte aplauso! Arancha Sánchez Sánchez y a su hermano Eloy Sánchez, por favor. Arancha Eloy. ¡Fuerte aplauso! Un año más. De la reina del año pasado a la reina de este año. ¡Fuerte aplauso! Laura Muñoz González, tiene 21 años. Estudia auxiliar de enfermería en Granada. Pueden hacer fotos bien y os vean bien. Sobre todo a ella. ¡Fuerte aplauso! Vanessa Acerca la diadema de Dama de la Corte de Honor. Que es difícil, es difícil. Y además, sobre todo, se tiene que respetar el peilado. Muy bien. Laura Muñoz González, Dama de Honor. Primera joya de la noche. Alejandra Penalba, estudia logopedia en Granada. Entre sus aficiones está la de viajar. Jaime le va a poner la banda de Dama de Honor. En esa le nos acerca la corona. Y bueno, fotos, muchas fotos. Y muchos aplausos. Alejandra Penalba Rodríguez y Jaime Penalba. Soraya Vargas Rojas, junto a Samuel Vargas, su primo. ¡Un fuerte aplauso! Tercera dama, que vamos a coronar esta noche. Que ustedes no lo ven bien por ahí, pero hay detalles, como por ejemplo los ojos de Soraya. Son preciosos. Preciosos. ¿A que sí, Samuel? Hombre, muy guapa, hombre. Le va a poner la diadema. Todas las cortes de honor son especiales. Cada año es más especial. No sé si ustedes estarán conmigo, que parece que cada año se renueva la feria con más belleza. ¡Fuerte aplauso para ellos dos! Alejandra tiene 20 años. Está estudiando turismo en Granada. Y entre sus aficiones está la de viajar, la de estar con sus amigos. Ahí, bien, perfecto. Son un montón de cosillas que hay que ir recordando. Y ahora, Vanessa, el ramo, ahora sí, ahora se acerca Violeta. Se acerca para, bueno, pues para renovar la feria pasando la corona de una reina que seguirá siendo reina a otra reina que inaugura la feria este año. ¡Fuerte aplauso! Dos joyas de Casares. Violeta, reina de 2013 y Alejandra, reina de 2014. Vanessa, nos acerca el ramo. Y ahora, pues un gran aplauso para la reina de este año. ¡Fuerte aplauso para la reina de este año!